Las denominadas Karen creen que pueden comportarse impunemente sin importar si sus actos son lícitos o no. Desde Kimberly Kessler hasta Donna Cosals. He aquí 10 Karen reaccionando ante una cadena perpetua. Número 10. Kimberly Kessler. Kimberly Kessler es una mujer condenada responsable de acabar con la vida de una compañera de trabajo llamada Jolene Cummings. Fue condenada a cadena perpetua por su crimen. Jolene era una mujer de 34 años que fue reportada como desaparecida en mayo de 2018 y a pesar de los extensos esfuerzos, su cuerpo nunca fue localizado. Kessler sería declarado culpable de un crimen atroz, lo que traería cierta apariencia de justicia a la víctima y su familia. Y como no se pidió la pena capital en el caso, la sentencia por su crimen fue cadena perpetua. El juez hizo hincapié en que, independientemente de los requisitos previos, el castigo se cumpliría. La salud mental de Kessler había sido uno de los principales focos de la investigación y del proceso judicial. En un primer momento se la consideró mentalmente incapaz para ser juzgada. Sin embargo, tras otras consideraciones, el juez consideró que Kessler era realmente capaz de comprender las acusaciones que se habían vertido contra ella. También se descubrió que había utilizado varios nombres en distintos estados, lo que complicó aún más el proceso. Decidió no participar en el juicio, causando interrupciones durante sus comparecencias intermitentes ante el tribunal. Debido a su comportamiento y a las dificultades que creaba, se la confinó en una sala separada durante la mayor parte del proceso, conectada a la sala del tribunal por videoconexión, ya que sus actividades le habían pasado factura y parecía demacrada por la inanición que padecía mientras vestía un polémico delantal. Durante una sesión, miró a la cámara y gritó un improperio al juez, demostrando su desprecio y falta de remordimiento. En particular, su preocupante comportamiento iba mucho más allá de sus arrebatos vocales. Según algunos funcionarios de prisiones, había tenido comportamientos extraños y sucios, desnudándose y esparciendo heces en el cristal de su celda de observación a diario, lo que demostraba su empeoramiento mental. El juicio de Kimberly Kessler y los castigos subsiguientes darían un cierre a la familia y amigos de Jolene Cummings, y se hizo justicia. Y aunque aún no se había encontrado el cuerpo de Jolene, la sentencia de culpabilidad y la cadena perpetua impuestas a la criminal proporcionaron cierto consuelo a quienes la querían. Aunque los comportamientos perturbadores y las dificultades de salud mental de Kessler fueron factores del caso, no pudieron eximirla del horrible crimen que había cometido. En el tribunal, Amanda Stiles y su ex marido, Ryan, se verían envueltos en una vista por la custodia. La juez que presidía el caso, conocida por su reputación de Karen de la corte, no perdió el tiempo en crear problemas. Desde el principio, el comportamiento de Amanda fue motivo de preocupación. Su irritación y falta de respeto por el tribunal eran evidentes. Al comenzar las vistas, insistió en interrumpirlas muchas veces, pidiendo que la retiraran. El juez intervino, instándola a esperar su turno para hablar. Y por otro lado, ella continuó siendo descortés. Expresó públicamente su deseo de una audiencia favorable y se quejó de no tener tiempo suficiente para contratar a un abogado y sus intentos de desviar el procedimiento y obtener un abogado de oficio agravaron la situación. Hizo caso omiso de las advertencias del juez y continuó con su comportamiento perturbador, deteniendo al abogado de la parte contraria e intentando presentar documentos al juez fuera de turno. El juez intentó entonces mantener el orden reprendiéndola y diciéndole que dejara hablar a los demás. Se opuso con vehemencia a la petición de un análisis de drogas y se negó a pagarlo. Reconoció públicamente que consumía una sustancia ilegal de forma habitual, afirmando que era legal en algunas zonas, como California. Sus respuestas despreocupadas y su desprecio por la ley perjudicarían aún más su comparecencia ante el tribunal. El juez había intentado recuperar el control del procedimiento, ordenándole que no hablara a menos que tuviera una objeción genuina. Ella, en cambio, seguía hablando por encima del juez y cerraba su pantalla, demostrando un desprecio por la autoridad del tribunal. Su comportamiento se fue descontrolando a medida que avanzaba la vista. No se dirigió explícitamente a las preguntas del juez, actuó de forma irrespetuosa e incluso profirió palabrotas. El juez la amonestó por su comportamiento y la amenazó con castigarla. Pero a pesar de esas advertencias, perseveró en su desafío. Había cuestionado la autoridad del tribunal y se había negado a cumplir instrucciones específicas, lo que dio lugar a repetidos cargos de desacato contra ella. Su conducta grosera le acarrearía multas y otros castigos impuestos por el juez. Ryan, el ex marido de Amanda, asistió a la vista con calma, viendo el comportamiento irrazonable y grosero de su ex mujer. Los esfuerzos del juez por mantener el orden fueron recibidos con desafío, dejando a Ryan satisfecho de que ya no estaba casado con alguien que actuaba de tal manera que el tribunal de custodia avanzaría. Quedó claro que sus actividades estaban obstaculizando su caso. Sus acciones reflejaban negativamente su carácter y ponían en duda su capacidad para crear un hogar seguro y comprensivo para su hijo. Número 8. Debra Hunter. Debra Hunter y su hija estaban de compras en una tienda durante la pandemia de COVID y, a diferencia de todos los demás compradores, pensó que el requisito de llevar mascarilla no se aplicaba a ella debido a su supuesta superioridad. Su osado comportamiento no pasó desapercibido y pronto una cámara la enfocaría captando lo que ocurrió a continuación. Cabe señalar que el incidente tuvo lugar en plena pandemia, lo que hace que su desprecio sea aún más atroz. Su decisión de toser sobre otra mujer llamada Heather Sprague, una enferma de cáncer que ya se enfrentaba a importantes problemas de salud, puso sus acciones al borde del abismo. Heather Sprague, víctima de la tos intencionada de Debra, describió cómo el comportamiento de la acusada estaba diseñado para agredirla en su posición más vulnerable, tanto física como psicológicamente. Fue un acto cruel y rencoroso dirigido contra alguien que ya estaba librando una guerra en varios frentes médicos. Debra fue procesada y llevada a los tribunales. Una vez reconocida la gravedad de su delito, el sistema judicial intentó responsabilizarla de su insensible comportamiento en una época de mayor sensibilidad y preocupación por la salud pública. Fue condenada a 30 días de cárcel. Cuando Debra se enfrentó a las pruebas en su contra, en un momento que destacaba la seriedad de sus acciones, se le brindó la oportunidad de dirigirse al tribunal y enfrentar las consecuencias de su comportamiento. En un acto de valentía y responsabilidad, reconoció abiertamente su error y expresó un profundo pesar por las ramificaciones que éste había tenido, no sólo para ella misma, sino también para su amada familia. Con un corazón cargado de remordimiento, hizo especial énfasis en la inocencia de sus hijos, detallando cómo sus acciones habían dejado una marca indeleble en ellos, afectándolos profundamente. Cuando llegó el momento de dirigirse al juez y a la corte, Debra no vaciló en presentarse ante ellos con humildad, reconociendo la gravedad de sus acciones y pidiendo sinceras disculpas por el daño causado. Su testimonio resonó con una comprensión genuina de la angustia que había infligido a todos los involucrados y las consecuencias devastadoras que su comportamiento había tenido para su propia familia y para la comunidad en general. Aunque su testimonio reflejaba un grado de comprensión y arrepentimiento, era evidente que no podía revertir completamente el daño infligido a Heather Sprague y a la comunidad en su conjunto. Sin embargo, su disposición a enfrentar las consecuencias de sus acciones y a aceptar la responsabilidad por ellas mostraba un primer paso hacia la reconciliación y la reparación del daño causado. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 7. Penélope Soto Penélope Soto se hizo muy conocida en 2013 cuando un video de su comparecencia en el juicio se haría viral. El suceso tuvo lugar durante una vista de fianza en un juzgado de Miami. Soto había sido acusada de posesión de narcóticos. Sus acciones, así como su posterior discusión con el juez Jorge Rodríguez, suscitaron un debate sobre el comportamiento y las penas en los tribunales. Soto mostró en primer lugar un comportamiento despreocupado y despectivo. En el video, el juez había preguntado por las propiedades de la joven, que incluían una casa, un vehículo, cuentas bancarias y joyas, con el fin de evaluar su situación financiera y sus posibles bienes. Ella pareció tomarse las preguntas a broma, al principio incapaz de reconocer la gravedad del asunto. El tribunal insistía en la gravedad de la situación, recordándole que no estaban en un ambiente informal, que sus comentarios carecían de sinceridad y que mantenía una actitud despectiva, como haría una Karen. El tribunal había preguntado por su consumo de sustancias en las 24 horas anteriores en un intento de determinar su cordura. Ella negó haberla consumido recientemente, pero su comportamiento a lo largo de la discusión puso en duda su credibilidad. El juez, conocido por su severidad, respondió enérgicamente a sus acciones. Le subió la fianza de 5.000 a 10.000 dólares para insistir en la importancia del respeto y el comportamiento decente en la sala. El juez, claramente irritado por su comportamiento grosero y su falta de cooperación, la despidió con un adiós firme. La sala estalló en aplausos y horror, reflejo de la tensión creciente durante las vistas. Cuando se enteró del aumento de la multa, respondió airada y profanamente, dándose la vuelta y abroncando abiertamente al juez. Tan flagrante desprecio había merecido una respuesta inmediata. El juez no perdió tiempo y la condenó a 30 días de cárcel, decidido a proteger la reputación del tribunal. La interacción de Penélope Sotos en el tribunal se hizo rápidamente viral, atrayendo la atención pública y suscitando amplios debates. Muchas personas se indignaron por su grosero comportamiento, pero otras se mostraron comprensivas con las repercusiones a las que se enfrentaba. El suceso también generó un debate sobre el papel de las redes sociales a la hora de destacar y dar publicidad a los procedimientos judiciales. Penélope Sotos se disculpó oficialmente por sus acciones tras el suceso, admitiendo sus errores y disculpándose por su comportamiento descortés hacia el juez. Esta mujer ganó popularidad por su implicación en un caso de alta prioridad en el que intentó acabar con la vida de su propio marido. Esto cautivó la atención del público por la impactante naturaleza de su crimen y el subsiguiente proceso judicial. Nacida en una relativa oscuridad, la vida de Lovejoy dio un giro dramático cuando se vio envuelta en una disputa por la custodia con su ex marido. Su pasado muestra un matrimonio rocoso marcado por la furia y el odio. A medida que la lucha por la custodia se calentaba, ella habría recurrido a medidas drásticas. En 2016, sería acusada de conspirar para acabar con la vida de su marido y solicitar la ayuda de su instructor de armas de fuego, Weldon McDavid Jr. Se dijo que la motivación del crimen tenía su origen en la cuestión de la custodia y en el deseo de Lovejoy de reclamar la custodia de su hijo. El juicio que siguió arrojaría luz sobre los detalles de sus crímenes. Los fiscales dijeron que ella y McDavid habían planeado atraer a su marido a un lugar oscuro y remoto donde le atacarían y dispararían. El plan se vino abajo cuando él sobrevivió al ataque a pesar de recibir heridas de bala. Ante la acumulación de pruebas, la defensa de Lovejoy se centró entonces en las acusaciones de maltrato doméstico, presentándola como la víctima atrapada en una relación infeliz. La acusación, por su parte, rebatió el relato, dando una visión diferente de sus motivaciones y conducta. Finalmente, Lovejoy sería declarada culpable por el jurado de tentativa de delito y conspiración para cometerlo. Y debido a la gravedad de su delito, el tribunal dictó un duro castigo. Lovejoy sería condenada a una pena de 26 años a cadena perpetua, lo que le garantizaría pasar allí la mayor parte de su vida, si no el resto. Mientras tanto, McDavid, su presunto cómplice, sería condenado de 50 años a cadena perpetua. Su reacción a la condena reveló un amplio espectro de emociones. Las personas que se enfrentan a duras consecuencias siempre expresan asombro, sorpresa o incluso furia. Y la severidad del castigo, junto con la perspectiva de pasar muchas décadas en la cárcel, puede haberle servido de llamada de atención. En cuanto escuchó la sentencia, le tembló la cara y se derrumbó. Inmediatamente. Parecía que era demasiado para ella. Estaba tan conmocionada que su cuerpo pareció apagarse por completo. Los guardias tuvieron que ayudarla a ponerse en pie. Muchos espectadores especulan con que todo fue para aparentar y ganar simpatía, y probablemente por eso la etiquetaron como Karen. La familia afirmó haber descubierto fragmentos de vidrio esparcidos por todo el jardín, e incluso grabaron en sus teléfonos móviles los momentos en que se habían arrojado objetos, incluido vidrio, a su propiedad. Para su consternación, también descubrieron trozos de vidrio y salchichas cerca de su patio de recreo. La familia estaba llena de miedo y temor, porque ya no se sentían cómodos con ella viviendo a solo dos puertas de distancia. El tribunal era consciente de la gravedad de sus actos, y durante su comparecencia se le haría una severa advertencia sobre las repercusiones de incumplir la orden de no contacto. El tribunal había dejado claro que una sola transgresión probada podría llevarla de nuevo a la cárcel. La familia, dispuesta a testificar contra ella, esperaba con impaciencia que se hiciera justicia. Sin embargo, la vista se aplazó bruscamente y la búsqueda de justicia de la familia quedó en suspenso una semana más. Su desprecio por la orden judicial la llevó a ser declarada en rebeldía. Cuando llegó el momento, el juez la condenó a siete días de reclusión domiciliaria y fijó su fianza en 5.000 dólares, y ahora se enfrentaba a todo el peso de la ley. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 5. Susanne Kraft. Una mujer con el nombre de Susanne Kraft se encontraría en el centro de un horrible suceso en el tranquilo barrio de Lake Forest. Había sido acusada y supuestamente sorprendida, infraganti pintando obscenidades racistas en la entrada de la casa de sus vecinos, no una, sino tres veces. Uno de los episodios fue filmado por las cámaras de seguridad de la familia, lo que demostró sin lugar a dudas su comportamiento. Se la acusó de acoso y delito contra la propiedad como consecuencia de sus acciones y, reconociendo la gravedad de la situación, el tribunal le impuso una orden de no contacto que prohibía cualquier encuentro futuro entre ella y la familia Pineda. Ella, por su parte, no se inmutó ante el veredicto del tribunal. Al parecer, había incumplido las restricciones de no contratar y la familia descubrió que sus cámaras de seguridad la habían visto entrar en su jardín desde su propia casa y rociar un líquido tóxico. Al día siguiente, sus actividades dejaron una huella evidente en el jardín, que parecía estar formada por el producto químico que había derramado. Después de esos incidentes, sus acciones tomaron un cariz aún más oscuro. Los comentarios del juez resonaron en la sala, creando una atmósfera tensa que dejó a Debra en una posición incómoda y vulnerable. Ante la necesidad de abordar su flagrante violación del reglamento del tribunal, su nuevo abogado intervino de inmediato, solicitando una conversación privada con ella antes de proceder con cualquier otro paso. Era evidente que la situación requería una pronta resolución y consejo legal. En la privacidad de la consulta con su abogado, Debra se encontró enfrentando las consecuencias directas de su comportamiento desobediente. A medida que su abogado intentaba aclarar el asunto y ofrecer orientación, ella se vio obligada a confrontar la realidad de sus acciones y las implicaciones legales que éstas acarreaban. La gravedad de su desobediencia se hizo patente cuando recibió la noticia de una fuerte multa de 15.000 dólares, un golpe financiero significativo que reflejaba la seriedad con la que se tomaban sus acciones. Pero la pena no se detuvo ahí. Debra también enfrentaría una estancia en la cárcel, una medida que enfatizaba aún más la gravedad de su ofensa ante la ley. Sin embargo, en medio de las consecuencias severas, Debra encontró un rayo de claridad. Esta experiencia servía como un recordatorio contundente de la necesidad imperativa de respetar y cumplir con la ley y los reglamentos establecidos. Era un momento de aprendizaje duro y doloroso, pero también una oportunidad para el crecimiento personal y la redención futura. Número 4. Marlena Pablos. Marlena Pablos, propietaria de Marlena's Bistro & Pizzeria en Michigan, optó por ignorar las normas alimentarias del Estado durante la pandemia. Recibió varias multas por hacer caso omiso de las restricciones que se habían establecido para promover la seguridad pública y, en última instancia, se encontró ante un juez en marzo de 2021. Sin embargo, había un obstáculo debido a su dificultad para comprender el inglés. Cuando empezaron las vistas, quedó claro que le costaba entender el proceso. Su ausencia de licencia oficial complicó aún más las cosas y el juez la condenó por desacato al tribunal. Tras observar su comportamiento y comprender sus dificultades, no tenía ni idea de que su siguiente paso no haría sino empeorar las cosas. Cometió la imprudencia de interrumpir al juez cuando estaba prestando juramento, lo que demostró que entendía bastante bien el inglés. El juez la reprendió inmediatamente por intentar controlar el procedimiento, aprovechándose de la situación. A continuación, le hizo un comentario mordaz informándole de que no podría salirse con la suya hasta que el tribunal se convirtiera en un Burger King. Número 3. Lena Hernández. Lena Hernández es una mujer de 54 años de Long Beach, California, muy conocida por sus camisas de flores y sus bufandas características. La gente pensaba que era encantadora, pero no tenía ni idea de su verdadero carácter. Resulta que, de hecho, Hernández tenía profundos prejuicios raciales. Sus días de jugar con los demás habían terminado. Como su familia tenía un mensaje para ella, le dejaron claro que si volvía a decir algo racista, se enfrentaría a las repercusiones. No se lo pensarían dos veces a la hora de ponerla en su sitio. Los prejuicios racistas de la abuela reaparecieron un día en que abordó airadamente a una persona asiática, gritándole comentarios viles y pidiéndole que regresara a su nación ostensiblemente asiática. Se jactó arrogantemente de que no pertenecían a California y que no era su hogar. La abuela no tenía ni idea de que su bronca había sido grabada por una cámara y difundida a través de las redes sociales. El vídeo se hizo viral al instante y personas de todo el mundo criticaron su comportamiento discriminatorio. Había creado una tormenta de furia pública para sí misma. La comunidad se unió para condenarla, declarando claramente que sus comentarios y su comportamiento eran inaceptables. Pero la historia no acaba ahí. Ese mismo día, otra persona fue víctima de sus insultos. Le acusó de hacer un comentario racista y le ordenó que se marchara. Expresó muy poco arrepentimiento e hizo caso omiso de la idea de repercusiones, alegando que no le interesaban las redes sociales ni las grabaciones. Pero, por desgracia, sus actos no pasaron desapercibidos. La gente se dirigió a ella, exponiendo su desdén y estupidez. Intentaron inculcarle la necesidad de tratar a los demás con dignidad, independientemente de su origen étnico. Ella, en cambio, seguía obstinada, reacia a admitir sus propios errores. El suceso llamaría la atención de las fuerzas del orden que iniciaron una guerra. Una investigación. Comprobaron que ella, por su parte, era difícil y que, a pesar de que la policía conocía su identidad, había logrado escapar a su captura. Pidieron ayuda a la comunidad para localizarla, con la intención de que respondiera de sus actos. Sin embargo, su huida fue breve y posteriormente fue capturada y condenada por sus delitos motivados por el odio. Se presentó ante el tribunal, que la condenó a 45 días de cárcel y a asistir a clases de control de la ira durante un año. Número 2. Melissa Hardwick. Tras un desagradable suceso en un tribunal de familia, una señora llamada Melissa Hardwick se encontró ante nuevas acusaciones. La honorable juez Jennifer Edwards presidía una acusación de maltrato doméstico que había presentado contra ella su ex cónyuge. Nadie podía predecir que la vista daría un giro inesperado. Melissa y su marido estaban inmersos en una acalorada discusión que había estallado en una acusación de violencia doméstica y los ánimos estaban caldeados cuando se acercaron a la sala del tribunal y las tensiones se cocían a fuego lento bajo la superficie. Era evidente que no se trataba de una vista rutinaria. La jueza, conocida por su actitud justa pero severa, estaba dispuesta a escuchar ambas partes del argumento. Al comenzar la vista, la sala se llenó de emoción. Su marido, separado de ella, subió al estrado claramente nervioso pero decidido a transmitir su versión de los hechos. Su marido explicó los actos de tortura doméstica que había sufrido, el pavor que se había apoderado de él y su decisión de obtener una orden de protección contra su esposa. De forma serena pero sincera, sus declaraciones sonarían a la gravedad de la situación, subrayando la importancia de abordar estas cuestiones a través del sistema judicial. Sin embargo, mientras el marido de Hardwick hablaba, la historia se vio interrumpida por la propia Melisa. Haciendo caso omiso de las órdenes del juez, pidió ser escuchada. Sentía que su punto de vista debía tener prioridad. Hardwick siguió obstinada a pesar de las advertencias del juez de que se enfrentaría a penas de desacato por su alteración del orden. La juez, acostumbrada a mantener el control de su sala, intentó restablecer el orden. Sin embargo, a medida que aumentaban las emociones, se daba cuenta de que era necesaria mano dura para garantizar la integridad de los procedimientos. En un inesperado cambio de los acontecimientos, la juez tomó la dura decisión de condenar a Hardwick a diez días de cárcel por su arrogante comportamiento. La sentencia fue un momento decisivo para Hardwick. Se arrojó sobre el estrado, llena de rabia y furia, en un intento desesperado por enfrentarse inmediatamente al juez. Mientras los alguaciles se apresuraban a proteger a la juez y mantener el orden en la sala, se desataba el caos. Las cámaras de vigilancia filmaron la espeluznante escena. Los alguaciles no tardaron en dominarla y sacarla por la fuerza del estrado, mientras el juez salía ileso. El suceso la dejó marcada con notables arañazos en la cara que le recuerdan las repercusiones de su conducta. Según uno de los agentes encargados de sujetar a Hardwick, fue el altercado más importante que había observado en sus tres años y medio de servicio. El suceso puso de relieve los peligros inherentes a los que se enfrentan los empleados de los tribunales en sus esfuerzos por proporcionar una atmósfera segura a todos los presentes. Las Karen tienen mala fama por sus conflictos y detenciones, y un ejemplo famoso es el de Donna Cosals. Ella es la madre de una mujer que estaba en la corte por un cargo de conducir ebrio. Donna se mostró bastante irrespetuosa en la comparecencia de su hija a Mandas, riéndose de forma inapropiada en mitad del proceso. El juez del caso se percató al instante de ese comportamiento e interrumpió la sesión para abordar las acciones de Donna. La juez le llamó la atención por su comportamiento perturbador y expresó su consternación por el hecho de que alguien pudiera encontrar tal humor en una circunstancia tan horrible. El tribunal le recordó que la ley exige respeto y buen comportamiento y que, como consecuencia de sus actividades perturbadoras, sería detenida por desacato. En medio del drama judicial, su hija Amanda, que parecía entristecida por los comentarios de su madre, solo podía observar las repercusiones de sus actos. Amanda había sido condenada por conducir ebria y acabar con la vida de otra persona por la jueza, inflexible en su objetivo de mantener el orden. Su vida se había transformado irreparablemente y el comportamiento grosero de su madre solo había contribuido a aumentar la tensión. Donna se enfrentó a la continuación de su práctica de falta de respeto cuando tuvo que comparecer ante el tribunal. El juez la declaró directamente culpable de desacato y era consciente de la gravedad de sus actos, pero siguió haciendo ruido. En circunstancias normales no tendría derecho a audiencia ni a representación y podría haber sido encarcelada inmediatamente por un máximo de 93 días. Sin embargo, dada la tensión de las circunstancias, el tribunal optó por permitirle ser oída. Contrató a un abogado para que la representara y fue un gesto sorprendente por parte del mismo juez que la había retenido por reírse durante la vista de Amandas. Ella había optado por presentar una disculpa genuina durante la segunda audiencia, quizás viendo la gravedad de su conducta. Expresó un sincero arrepentimiento por su conducta, señalando que su estrés y el impacto que sus actos habían tenido en el tribunal y en la afligida familia. Fue un giro inesperado de los acontecimientos que mostró un momento de arrepentimiento y pensó que su remordimiento y las circunstancias atenuantes moverían al tribunal a la compasión. Percibió el estrés y la lucha de Donas, ofreciéndole un atisbo de esperanza. Fue condenada a 93 días de cárcel con la posibilidad de salir en libertad y aunque la cárcel no es conocida por su benevolencia, parece que Doña fue castigada adecuadamente por su comportamiento grosero. La disposición de los jueces a escucharla y evaluar la situación demostró compasión e imparcialidad. Nos vemos en el próximo vídeo.